¿Qué pasa si la industria bajó en relación con el año 2018? Si bien la industria bajó en relación, no es cierto, tenemos que hacer un poquitito de memoria, vamos al 2018, un año que iba a ser récord, nos iba a encontrar al final del año con más de un millón de vehículos vendidos. Todos sabemos que la realidad del país hasta fin de abril fue una donde no dejaban de batirse récord. Bueno, de ahí vino un descenso en el mercado, el cual va tendiendo a acomodarse a los números. Pensamos que la industria total para este año va a estar en el orden de los 620.000 autos, que nos va a dejar, digamos, posesionado a Chevrolet. El objetivo fijado es estar arriba de un 12%. Así que tenemos buenas expectativas dentro, por ahí, de la recesión económica que está ocurriendo en el país. ¿Qué pasa si la industria bajó en relación con el año 2018?